Y este, la Secretaría de Equidad tiene tres líneas, o sea, son siete líneas, pero aquí se manejan tres líneas y en esta oportunidad entregamos la línea número dos. Ah, bien. ¿Cuántos fueron los beneficiados? Diecisiete en esta oportunidad. Llevamos unos sesenta y nueve préstamos gestionados y unos cuarenta y tantitos más, que no recuerdo bien, entregados. Bien, esto fue esta mañana en la Casa de la Cultura. Esta mañana en la Casa de la Cultura. Claro, puede ser, hay mucha gente que nos escribió y nos decía, ¿en qué consiste este plan? Que nosotros queríamos sacar el dinero, llegamos tarde. Algunos me decían. No, no, no. Esto es un plan continuo, no tiene fecha de finalización, por el momento sigue vigente. Se tiene que acercar aquí al centro cívico, en donde yo le voy a explicar los requisitos. Es un trámite simple de hacer, con un lapso de tiempo bastante razonable, desde la presentación de formularios hasta la entrega del dinero. Contanos un poco, ¿cuántos fueron los beneficiados y de cuánto dinero aproximadamente? O sea, no hace falta que me digas tanto, sacó tanto, pero digo, de más o menos, sé que había seis, dos y quince para sacar. La línea dos es de seis mil pesos. Bien. La línea dos es de seis mil pesos. Ah, ¿se entregaron todos de seis mil hoy? Exactamente, todos de seis mil. Bien, ¿y fueron parejas, solos? ¿Qué tipo de personas sacaron hoy? Todo depende. No es, hay personas solas, hay familias, son para diferentes destinos, o sea, no necesariamente tienen que ser todos para un mismo destino. Esto puede ser para la reparación de algún electrodoméstico, alguna reparación en la vivienda, alguna compra de un material para un microemprendimiento. Una persona me dijo, pago de alquiler, porque uno decía, si tenés que presentar un proyecto, ayer me decían, para sacar un crédito tenés que presentar un proyecto, y uno me dice, no, yo para pagar el alquiler lo saqué. Sí, exactamente, porque depende de la línea. En esta línea uno puede elegir, hay diferentes opciones para elegir para sacar, para el destino de este fondo. En las otras líneas, la línea cuatro y la línea cinco, ahí sí tiene que presentar un proyecto, presentar presupuesto, porque eso sí es para un microemprendimiento que va a tener un control de la Secretaría de Equidad para ver el funcionamiento, para ir guiándolos, para que prospere. Entonces, tiene de la línea de los 12.500, digamos, en adelante, o sea, es otra forma de solicitud de préstamo. En este caso estamos hablando de la línea dos, que tiene poquitos requisitos. Perfecto. ¿Y cuándo es la próxima entrega? ¿O cada vez que hagan entrega van a hacer este tipo de actos? Generalmente, las últimas entregas se han juntado, las presentaciones de los préstamos y las aprobaciones, y se han hecho en forma masiva. Pero también tuvimos oportunidades de que se han salido dos o tres, y se han hecho la entrega de los dos o tres, sin acto protocolar. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Bien, entonces, ¿la gente ya puede ir consultando en la oficina, Caro? Todos los días, porque esto no es que si tienen que presentar de ahora hasta tal fecha para ser beneficiarios a fin de mes, por ejemplo. Esto es todos los días. Todos los días, perfecto. Caro, muchas gracias por contarnos un poco la... Cualquier consulta al Centro Cívico de 7 a 14.30 por el mes de enero. Después volvemos a la regularidad de las 17 horas. Bien, muchas gracias, ¿eh? De nada. Chau, chau. Ahí estaba la entrega de préstamos, entonces. Esto fue en el día de hoy. Ahí estamos viendo las imágenes. Ana Josefa. Qué bueno, ¿no? Tener... Castro Silvia de Valle. Gracias. Gracias. Acidido Rojo Luciana. Castro Hugo Alberto. Gracias. Torilo Carlos Aguerto. Bueno, bueno, me he quedado. Gracias. 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 ¡Giardini Lorenzo Daniel! ¡Giardino Vitor Hugo! ¡Rivero Chisila Paola! ¡Morange Viviana Jorgelina! ¡Giardino Vitor Hugo! 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 ¡Giardino Vitor Hugo!